Y en un nuevo intento por lograr la paz, las comisiones primera de Senado y Cámara iniciaron la discusión del proyecto de ley que permitiría el sometimiento a la justicia de las bandas criminales. La norma no será discutida por la vía rápida o fast track en el Congreso. La creación de un marco normativo para el sometimiento colectivo a la justicia de las bandas criminales no será tramitado por el mecanismo de fast track, anunció el ponente del proyecto. Se aplazó porque no cabe ya en el lapso del fast track y para terminar su trámite tendrá que hacerse por vía ordinaria, de manera que por eso se aplazó el día de hoy, además de revisar unas proposiciones de varios compañeros que implicarán presentar una ponencia más consensuada y que tenga más tranquilidad la Comisión Primera Conjunta del Senado y de la Cámara. Aunque otros senadores consideraron que el estudio de este proyecto de sometimiento de las bandas criminales debe ser estudiado con total rigurosidad. Yo aspiraría a que se vote en contra porque lo que no podemos es decirle a la delincuencia que entre más sofisticada y más organizada sea, mejores las condiciones de tratamiento. Mal mensaje. El gobierno resaltó el trabajo del legislativo para sacar adelante esta iniciativa que ayudará en la consolidación del proceso de paz. Todos estos proyectos están dirigidos a un propósito que es el del aclimatamiento, de la paz y de la implementación de todo lo que es el acuerdo. Entonces, de una u otra manera, todo este acervo normativo tiene un propósito común, que es consolidar la paz. El proyecto legislativo de sometimiento de las BACRIN busca, además, que a las víctimas le sean reconocidos sus derechos. Gracias.